Vengo, vengo de cana, vengo, vengo, vengo del sol Vengo, vengo, tengo en el alma, ritmo, ritmo, ritmo y sabor Vengo de raza y de palmera, de campo y de labriego, de carne y de madera Mi orgullo es ser latina del mar y portillera Arquete como el fuego, soy sangre de mi tierra Soy la hembra sanguera, caliente como un fogón Dulce cuando me enamoro y entrego mi corazón Soy hermana de la rumba, de la gaita y del tambor Del fuego y la sabrosura que llevo en esta canción Y te digo... Vengo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo del sol Vengo, tengo, tengo en el alma, ritmo, ritmo, ritmo el sabor Vengo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo del sol Vengo, vengo, tengo en el alma, ritmo, ritmo el sabor Canto al aire y a la noche, a la brisa y al amor A la sangre de mi tierra le llevo mi inspiración Tengo miel, tengo pradera, tengo raza y luz del sol Corazón de aventurera, de fuego, tabaco y ron Y te digo... Soy sandunguera, soy parrandera, pura candela Si me tocas, te quemas, vengo de caña y de palmera Soy sandunguera y estoy re buena Vengo, 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 vengo de caña, vengo, vengo, vengo del sol Vengo, tengo, tengo en el alma, ritmo, ritmo, ritmo el sabor Vengo, vengo de raza y de palmera, de campo y de labriego, de caña y de madera Me orgullo ser latina, de mar y porquillera Ardiente como el fuego, soy sangre de mi tierra No me gustan las palabras que faltan a la verdad Llevo tantos en el alma de amor a la libertad Y siempre con mis pasiones no hay barreras para amar Cuando son dos corazones que se queden de verdad Y te digo... Vengo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo del sol Vengo, vengo, tengo en el alma, ritmo, ritmo, ritmo el sabor Vengo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo del sol Vengo, vengo, tengo en el alma, ritmo, ritmo, ritmo el sabor Vengo de raza y de palmera, de campo y de labriego Griego de caña y de madera, mi orgullo es la tina de mar y cordillera Ardiente como el fuego, soy sangre de mi tierra Ardiente como el fuego, soy sangre de mi tierra